Teniendo como escenario al gimnasio Ricardo Flores Magón, cerca de 20 equipos participaron en la fase preestatal del campeonato de voleibol 2014. Deportistas de la disciplina de voleibol de sala, en la rama femenil y varonil, demostraron la calidad que tienen al jugar, pues en cada saque expusieron la técnica que van adquiriendo día a día. Deportistas de la disciplina de voleibol en el estado, Carolina Olmos Rivera, donde se mostró satisfecha, pues los equipos que participaron tienen un excelente nivel de juego. Asimismo, la presidenta dijo que rumbo a la Olimpiada Estatal, la participación de los voleibolistas en la fase municipal será numerosa y muy competitiva. Para el BBB Deportes, Alan Pacheco.